Llegamos a la estación Barcelona Nord. Hacia allá. No, entonces es el 17, o sea que es para atrás. O sea, hacia allá queda el 30 y el 51. Eso, eso. 19. Buenas, Zelandia en 17. Gracias. Ahí va, porque el": No sé, no sé. Y, no sé por qué me quedan. No me quedan. Bien,ines. Treg Creatro. Llegamos. Y, por otro lado, el que no dice lo que vale que hay en Memac GOD. Sí. Te ensamando con orles. Este es el bus N717 París-Bercy, y aquí ya están cargando maletas.